Hola, buenas para todos. El día de hoy vengo a dar mi opinión del partido de Independiente del Valle contra Boca por la ida de los 16 agos de final de la Copa Sudamericana. Diego Martínez tuvo que rediseñar el equipo con el que había trabajado en la semana por la oleada de bajas que tuvo en estos últimos días. Párrafo aparte, tengo que hablar de lo que pasó con la no inscripción de los refuerzos, ya que me parece un papelón que en un club grande no se haya mandado la lista de buena fe a tiempo con los respectivos cambios de jugadores que se realizaron para estas instancias, teniendo que hacer que el entrenador tenga que improvisar a dos días del partido un mediocampo que no sé cuántas veces se habrán entrenado juntos en esta pretemporada. Cerrando el paréntesis y volviendo a hablar de la formación del equipo, Diego Martínez no pudo contar con los cuatro refuerzos que le trajeron para este partido y tampoco lo pudo utilizar a Cavani que no viajó a Ecuador por unas molestias que tuvo en los días previos al viaje, teniendo que jugar Lucas Hanson al lado de Merentier en el ataque y la mitad de cancha se conformó con Delgado y Mauricio Benítez de doble 5 y teniendo que debutar como titular Julián Ceballos por el costado izquierdo. En el primer tiempo, casi todo fue de Independiente del Valle, que tuvo mucho más la pelota entre sus jugadores, pero siendo muy poco profundos en ataque, pateando mucho desde afuera del área y jugando mucho por los dos costados. Mientras que Boca estuvo metido en su propio campo y se predispuso a jugar siendo un equipo corto, teniendo a sus jugadores cerca y cerrándole las líneas de pase al equipo rival, dejándole mayor espacio a los laterales o volantes que iban por afuera y apostando a las individualidades de sus delanteros que atacaban los dos muy solos y se asociaron pocas veces con los volantes. El partido tuvo muy poca fluidez y también tuvo muy poco juego interno por parte de los dos equipos, ya que uno abusó de los centros y el otro dependía de las individualidades o creatividad de los delanteros o de presionar y recuperarla en tres cuartos de cancha para hacerle daño al rival. Pero los mediocampistas de Boca hicieron un buen primer tiempo, tanto Ceballos y Saralegui hicieron mucho desgaste por los costados ayudando a los laterales para defender y tratando de sumarse a los ataques, mientras que el doble 5 no tuvo mucho la pelota pero hicieron un buen partido en la recuperación. Los centrales se cansaron de sacar pelotas aéreas que venían desde los costados, mientras que los laterales no pasaron mucho al ataque, pero hicieron un muy buen partido en la faceta defensiva. Las situaciones más claras de gol que hubieron por parte del local en el primer tiempo fueron un par de remates de afuera del área por parte de Renato Ibarra, uno de Kendri Paez y otro por parte de Kenia Arroyo que no llevaron mucho peligro y terminaron en las manos de Chiquito Romero. Mientras que por el lado del visitante, lo más destacado fue un tiro libre de Julián Ceballos que atajó al arquero, otra chance en la que Saralegui le ganó la pelota al jugador rival y tiene un centro rasante que no llegó a conectar Dilolo, y la última chance ya sobre el final del primer tiempo, en la que Merentiel recibe desde la derecha, se va cerrando y hace una pared con Hanson que lo deja mano a mano, pero su surdazo se va por el primer palo del arquero Ramírez. Ya en el segundo tiempo, hay muy poco para hablar, ya que el partido siguió siendo más de lo mismo, con un Independiente del Valle yendo al ataque acumulando gente por afuera, pero sin tener un jugador que intente una gambeta y que todo no recaiga en centro desde los costados. Mientras que Boca se defendió, y en el transcurso del segundo tiempo fue viendo con buenos ojos el empate a cero de visitante, y se fue metiendo cada vez más atrás terminando el partido con cinco defensores. Las situaciones más claras de gol que hubieron por parte del equipo local en el complemento, fueron un cabezazo de Jason Medina en la boca del área chica tras un centro desde la derecha que pasó muy cerca del palo, y otra jugada a la salida de un córner en la que un jugador de Independiente del Valle peina la pelota que recorre todo el área, y por el segundo palo entra Zavala que vuelve a meter la pelota al área, pero no llega a meter el cabezazo Medina. Mientras que por el lado del visitante, la única chance clara del gol la tuvo Merentiel, en una jugada en la que Ceballos presiona a los defensores ecuatorianos, y en esa recuperación deja mano a mano al delantero uruguayo que no pudo convertir. Yendo más jugador a jugador, el arquero fue Sergio Romero, que tuvo poca exigencia en el partido, teniendo que parar varios remates desde afuera del área que le fueron a las manos, y después en los 90 descolgó algún que otro centro, pero muy poco más. De lateral por izquierda, estuvo Lautaro Blanco, que pasó muy poco al ataque, pero que en defensa pudo contener tanto a Kendri Páez como Matías Fernández, que iban constantemente al ataque por su costado. La pareja de centrales fueron Marco Rojo y Lautaro Di Lolo. Los dos hicieron un buen partido, y se cansaron de sacar centro desde los dos costados. Y ya cuando entró Mendiga y se armó una línea de cinco, cortaron casi todos los ataques del equipo ecuatoriano sobre el final del partido. De lateral por derecha, estuvo Luisa Advíncula, que tuvo que jugar todo el partido con una amarilla encima, ya que lo amonestaron a los dos minutos, pero terminó haciendo un partidazo, estando impasable en los 90 minutos, y en los minutos finales recuperando varias pelotas y cortando varios ataques por su sector, además de que ganó varias faltas para hacer que corran los minutos y que pueda descansar el equipo. De doble cinco, Estuvieron Milton Delgado y Mauricio Benítez. Los dos estuvieron más abocados a la recuperación y tuvieron muy poco la pelota. Ambos demostraron tener personalidad por haberse bancado el peso y la responsabilidad de jugar un partido de Copa Sudamericana, y especialmente Delgado, que se bancó jugar los 90 minutos en la altura como único cinco en el segundo tiempo. Pero los dos terminaron redondeando una buena noche como doble cinco. De volante por izquierda, estuvo Julián Ceballos, que como ya había dicho, tuvo que saltar a la cancha por las ausencias que hubo por lesión y por lo del error a la hora de armar la lista. Pero para hacer su primer partido como titular, se bancó el jugar en la altura y tuvo varias buenas intervenciones en la mitad de cancha para salir de contra hasta que se fue reemplazado por Ramírez a los 60 minutos. De volante por derecha estuvo Javes Saralegui, que fue uno de los que mejor partido tuvo, haciendo mucho desgaste para ayudar a Advíncula en la recuperación, pero también sumándose a los pocos ataques que tuvo Boca. Después de haber corrido mucho, ya se lo notó cansado y salió reemplazado por Dalmazo a los 85 minutos. De nueve, estuvo Miguel Merentiel, que también hizo un buen partido. En muchas jugadas se dependía de lo que podía inventar, ya que era de los pocos jugadores que estaban atacando. Estuvo un poco errático, teniendo dos manos a mano con el arquero rival en cada tiempo, que no pudo aprovechar. Y acompañándolo, estuvo Luka Hanson, que salvó una pared que hizo con Merentiel sobre el final del primer tiempo, después tuvo muy pocas intervenciones en el partido, y fue uno de los primeros cambios que hizo el entrenador en el complemento. De los cambios que hizo Diego Martínez, del único que se puede hablar porque cambió en algo en el partido, fue del ingreso de Mateo Mendía, que entró por Julián Ceballos, y Boca se paró con tres centrales. De las demás modificaciones no voy a hablar, ya que cambiaron muy poco del ritmo del partido, e ingresaron para refrescar a jugadores que ya habían hecho mucho desgaste. Para cerrar, hay que hablar de la personalidad de los jugadores que les tocó jugar de titular contra Independiente del Valle de la altura y lo hicieron de muy buena manera, ya que a ninguno les pesó el hecho de estar jugando un partido de eliminación directa por Copa Internacional, y mucho más de visitante contra uno de los mejores equipos del fútbol ecuatoriano, y también con un Boca que había sufrido más de 10 bajas para el partido en Quito, y se tuvo que rearmar a dos o tres días previos al choque. Ahora en la bombonera y con la vuelta de Paul Fernández, y posiblemente el retorno de Cavani, habrá que ver si el empate es un resultado productivo, o si se paga caro el hecho de no haber podido contar con jugadores más experimentados para el partido de ida. ¡Gracias!